Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Escar Game, espero que estéis muy muy bien Y hoy vamos a ver cómo conseguir a Shin Super Saiyan Goku Y a Shin Super Saiyan Goan Son, digamos, modificaciones de personajes normales Estos dos que están aquí, que estamos viendo Son modificaciones, como digo, de personajes de 6 estrellas Que tenemos aquí más abajo Que los hacen, perdón Que los hacen un poco más fuerte, ¿vale? Simplemente son eso, vamos a ver cómo conseguirlos Y luego vemos estos personajes Shin Super Saiyan Goku se puede conseguir en este evento Cuando veáis este vídeo, el evento le van a quedar dos días y poco más Y es gastando gemas, ¿de acuerdo? Podemos gastar diamante Para estos eventos sí es recomendable gastar diamantes Y luego Vamos a ver cuántos diamantes tengo Tengo 10.000 Vamos a hacer tiradas Vamos a hacer tiradas Diamante por 10 Ahí tenemos Aparte vamos a, como veis, vamos a ir obteniendo otras piezas Como veis, pues ya tengo 120 puntos Nos van a dar 100 puntos por cada diamante que gastemos Yo voy a llegar como máximo a los 300 No voy a gastar más diamantes Como veis, me he quedado con 2.000 y picos Y ahora vamos a comprobar las piezas Vais a ver Que tengo 6 Se puede llegar a tener hasta 80 Para esto sí podéis ir gastando diamantes Aparte De que por supuesto va a contar para el consumo Y para obtener A Shin Super Saiyan Gohan Lo que tenemos que irnos es a El Emblem Show Y ir comprando piezas de Go Shin Super Saiyan Gohan Una pieza va a contar 20 Con lo cual para obtener las 80 Vamos a tener que gastar Unos 1.600 emblemas Más o menos aproximadamente Para obtener a Shin Super Saiyan Gohan Para ello ya sabéis Pues lo que tenéis que hacer es Nos vamos a Dangerous Nos vamos a la sala de héroes Vamos obteniendo nuestros héroes Obtenemos piezas de todos los héroes Como a diario De todos los que podemos obtener Y cuando podamos armar un héroe Que ya no utilicemos por ejemplo Estos de 5 estrellas O incluso héroes de 6 estrellas Que no utilicemos O que no queramos promover Y subir al máximo Nosotros obtenemos todas las piezas Incluso de 7 estrellas Incluso de 7 estrellas Que no vayamos a utilizar Que solo los tengamos Para el partner Pues también Ahí está Vegetta O Trunks Y creo que puedo también Obtener una de Trunks del futuro Ahí está Nos vamos hacia atrás Y como veis Podemos sacar En este caso Al joven Goku Pues nos vamos Nos iríamos a Le daríamos a Click Y perfecto Ahí obtenemos 25 Ya tenemos más emblemas También podemos Ver aquí tendríamos Vegetta O Trunks Incluso Mr. Bu Si queremos Pues De mientras que vamos Proviviendo Otros héroes De mientras que vamos Subiendo a nivel Otros héroes Pues podemos Convertir Los héroes De 7 estrellas En emblemas Y Una vez que Tuviéramos Los 1600 Emblemas Pues os tendríamos Como digo Me he salido Sin querer Os tendríamos Como digo A Shin Super Gohan Vamos a ver Lo que hacen Estos dos Shin Ya sabéis Uno está en el evento En Time Life Y el otro está En la tienda De emblemas Voy a recoger Esto que no he recogido El Total Cost También Ya veis que Hemos gastado Diamantes Recogemos El Total Cost Hasta lo que Hemos gastado Perfecto Ya que estamos Pues recogemos El Online El Online También Está todo recogido Ya Y ahora si Nos vamos a ir A el libro Y vamos a ver A los dos Shin Vamos a empezar Por Goku Aquí lo tenemos El ataque 33.347 La vida 357.019 Velocidad de movimiento 240 Velocidad de ataque 100 Energía 550 Crítico Un 15% Como veis El ataque Más o menos Son los mismos Que los de Los que no son Shin Solo que es un poco Más potente 220 Vamos a comprobarlo Con el Super Saiyan Goku Normal Super Saiyan Goku Normal Aquí lo tenemos Pues no Es exactamente Es exactamente Igual Exactamente Igual No debería Debería ser Más fuerte Pero parece ser Que son exactamente Iguales Si Son exactamente Iguales Exactamente Exactamente Los mismos Ataques Si señor Exactamente Son los mismos Vale Lo único Que sube La actitud Vale Y mejora Su vida Y su ataque Son exactamente Igual Que los personajes De 6 estrellas Exactamente Exactamente Igual De hecho Tenéis que estar Viendo El personaje De 6 estrellas Justamente Ahora Aquí Al lado Y lo mismo Va a pasar Entonces Con Shin Gohan De hecho Vais a estar Viendo El personaje De 6 estrellas Justamente Aquí Al lado Las habilidades También Las estáis Viendo Justamente Al lado Como comparativa Son exactamente Igual Son exactamente Iguales Bien Pues hemos visto Como Obtener A Shin Super Saiyan Goku Un evento Gastando diamantes Yo lo he gastado Para comprobarlo A Shin También El gasto Pues Lo hago Y consigo Las recompensas Aunque no Tenga A Shin Super Goku Pero ya sabéis Para que debéis Ir acumulando diamantes Y en que Gastarlos Estos eventos Si son bastante Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo